Hola, mi nombre es Mariel Ortiz. Bienvenidos a nuestra serie de videos para padres. El propósito de este video es discutir el segundo trimestre, meses 4, 5 y 6 del embarazo. El segundo trimestre del embarazo es perfecto para una planificación más detallada y el más agradable. Encontrará qué cosas deben esperar y cómo aliviar los síntomas comunes que pueden aparecer. Durante el segundo trimestre del embarazo es posible que experimenten cambios físicos. Esto incluye el crecimiento de los senos y el vientre. A medida que su útile se expande para dejar espacio para el bebé, su vientre crece. Sus senos también continúan aumentando de tamaño gradualmente. Un cestón de subjeción con tintas anchos, un cestón deportivo es imprescindible. Ahora discutiremos las contracciones de Braxton Hicks. Es posible que sienten estas contracciones leves o irregulares como una ligera tensión en el abdomen. Es más probable que ocurren por la tarde o por la noche después de la actividad física o después de las relaciones sexuales. Comuniquen con su proveedor de atención médica si las contracciones se vuelven regulares y aumentan de manera constante en su fuerza. Esto podría ser una señal del trabajo de parto prematuro. También pueden notar cambios en el piel. Los cambios normales durante el embarazo estimulan un aumento de las células portadoras del pigmento en la piel. Como resultado, es posible que observen manchas marrones en la cara. También pueden ver una línea oscura en el abdomen. Estos cambios en la piel son comunes y generalmente desaparecen después del parto. Sin embargo, la exposición al sol puede agravar el problema. Cuando esté en el aire libre, use protector solar. También pueden notar líneas de color marrón, rojiza, negras, plateadas o moradas a lo largo de su abdomen, senos, glúteos o músculos. Aunque las estrías no se pueden prevenir, la mayoría eventualmente se desvanecen en intensidad. Es importante recordar que su piel no lo protege completamente de la exposición al sol. Las problemas naturales pueden ser comunes en esta etapa. Durante el embarazo, sus niveles hormonales aumentan y su cuerpo produce más sangre. Esto puede ser que sus membranas mocosas se hinchen y sangren fácilmente, lo que resultará en congestión y hemorragias nasales. Las gotas de solución salina o un enguaje salino puede ayudar a aliviar la congestación. También puede usar un humidificador o un enguaje nasal para aliviar la congestación. También bebe muchos líquidos para mantenerse hidratado y aplique vaselina alrededor de los bordes de las fosas nasales para ayudar a humedar la piel. Otro tema importante de la higiene dental durante el embarazo. El embarazo puede hacer que sus encías se vuelven más sensibles a usar hilo dental y cepillarse, lo que resulta en una sangrada menor. Enjuagar con una agua salada y cambiar a un cepillo de dientes más suave puede disminuir la irritación. Los vómitos frecuentes también pueden afectar el esmalte de sus dientes y hacerlo más susceptible a las carias, por lo que debe ser un seguido con su médico de cabera o dentista. También puede experimentar mareos. El embarazo provoca cambios en la circulación que puede provocarse mareos. Si tiene problemas con los mareos, bebe muchos líquidos. Evite estar de pie por periodos prolongos y muévanse lentamente cuando se ponga de pie o cambio de posición. Cuando se sienta mareada, acuéstese. Durante este tiempo, puede experimentar calambres en las piernas. Los calambres en las piernas son comunes a medida de avance del embarazo. Para prevenirlos, estiren los músculos de la panturilla antes de acostarse. Manténgase físicamente activo y bebe muchos líquidos. Elige zapatos teniendo en cuenta la comodidad, el soporte y la utilidad. Si se produce un calambre en la pierna, estire el músculo de la panturilla del lado afectado. También puede tomar una ducha caliente, un baño caliente. O un masaje con hielo también puede ayudarle a reducir los calambres. También puede notar un flujo vaginal pegajoso, transparente o blanco. Esto es normal. Comuníquese con su proveedor de atención médica si la secreción tiene un olor fuerte, un color no normal o si se acompaña con dolor, molestias o picazón en el área vaginal. Continúe y comuníquese con su médico ya que esto podría indicar una infección vaginal. Otra posible precaución es una infección del tracto no lluvioso, que comúnmente se llama UTI. Estas infecciones son comunes durante el embarazo. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene un fuerte impulso de orinar que no lo puede retrasar o un dolor aguado al orinar. Orina turbia o con color o con olor fuerte o si tiene fiebre o dolor de espalda. Si no se tratan, las infecciones del tracto urinaria pueden volverse graves y provocar una infección renal. Durante el segundo trimestre, es posible que se sienta menos cansada y más preparada para el desafío de prepararse para su bebé. Consulte las clases de preparación para el parto. Busque un pediatra para su bebé. Familiárese con la política de licencia para maternidad de su empleador y investigue las opciones de cuidado infantil. Es posible que se preocupe por el parto o la paternidad inmediante. Para aliviar su ansiedad, aprende todo lo que pueda. Concéntrese en tomar decisiones de estilos de vida saludables que le darán a su bebé el mejor comienzo. Durante el segundo trimestre, sus citas prenatales se centrarán en el crecimiento de su bebé y en la detección de cualquiera de los problemas de salud. Su proveedor de atención médica comenzará por contratar su peso y presión arterial. En esta etapa, lo más descartado de sus visitas prenatales podría ser escuchar los latidos del corazón de su bebé. Su proveedor de atención médica podría sugerirle una ecrografía o otras pruebas de detección durante este trimestre. También puede avigurar el sexo de su bebé, así si lo desea. Asegúrese de mencionar cualquier signo o síntoma que le preocupe. Es probable que hablar con su proveedor de atención médica lo tranquile. Gracias por ver esta parte de nuestra serie para padres. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contratarnos. Sería un placer atenderlos aquí en los primeros cincos del Condado de Merced. Gracias por ver este video.